En una clase les conté que en Iberoamérica hay 60.000 escuelas sin electricidad. Pero cuando les comenté que el proyecto Luces para Aprender quiere llevar energía solar a todas esas escuelas, decidieron sumarse. Y entonces se les ocurrieron muchísimas ideas para recaudar dinero. Podemos preparar un festival para recaudar dinero. E invitar a nuestros padres. Podemos vender flores después de clase. Podemos hacer una feria de etapas. No pararemos hasta conseguirlo. ¡Bien! Tenemos que conseguir que cada escuela tenga luz. Va a verano y mucha pepe. Va a ir para un voluntad para este. Se remonta acá. Y va directo a la escuela. Generando electricidad. Electricidad. ¡Alecidad! Tendremos computadora. Con internet. Estaremos conectados con el mundo. Y tendremos mejor educación. ¡Bien! Y además haremos una película para contarlo. ¡Entre todos! ¡Corte! La película hablará de nosotros. Y de nosotros. ¡Soy de nosotros! ¡Un pelicudón! Tú también puedes hacer que Luces para Aprender sea una realidad. ¡Corte! Solo tienes que sumarte a Luces para Aprender. ¡Cuanto más seamos, más saludamos! Creo que el primo y un amigo de mi tía conoce a Alejandro Sanz. ¿Y si le pedimos que se sumen? Únete como yo a Luces para Aprender. Mi mamá conoce a Conchita Martínez. Yo también me sumo. ¡Contad conmigo! Luces para Aprender. La iniciativa de la OEI que llevará luz a 60.000 escuelas de Iberoamérica. Entra en lucesparaaprender.org. ¡Suscríbete al canal!